Las mujeres de Islandia tienen una altura promedio 5 centímetros mayor a la de los hombres de Guatemala. Y en unas pocas generaciones, la población de Corea del Sur subió casi 20 centímetros. Te invitamos a conocer cuáles son los factores que explican estos fenómenos y a descubrir los increíbles casos de Países Bajos y Sudán del Sur. Antes, una gran novedad. Nuestro primer libro ya está disponible en México. Link en la descripción para comprarlo. Quienes han tenido la posibilidad de viajar a otros países o regiones lo han podido comprobar. La altura promedio de las personas puede ser muy variable según el país. Por ejemplo, un peruano que visite Dinamarca podría notarlo fácilmente. Hay 15 centímetros de diferencia en la altura promedio entre los habitantes de ambos países. Existen varios problemas para obtener datos confiables en estas cuestiones. En algunos casos, son las propias personas las que informan su altura, lo que no es muy fidedigno. Hay países que no cuentan con relevamientos propios. Y también se han visto problemas en las muestras o diferencias muy grandes entre regiones dentro del mismo estado. Hechas estas salvedades, y según las fuentes que recopilamos, los neerlandeses son los más altos del mundo. Entre las mujeres, las neerlandesas superan el metro 70. Los que más se acercan en el listado son Montenegro, Dinamarca, Islandia, Letonia, Estonia, Serbia, República Checa, Lituania y Bosnia-Herzegovina. Algunos países se repiten en la tabla masculina, que también es encabezada por Países Bajos. Casi 1,84 de promedio. Montenegro, Estonia, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Dinamarca, Letonia, República Checa, Eslovenia y Eslovaquia completan el top 10 de varones más altos del mundo. ¿Qué pasa con los hispanohablantes? Ninguno aparece entre los primeros lugares. España está en el puesto 69 a nivel mundial, con 1,69 de media de su población. Le siguen Argentina, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica. Pero también hay alturas llamativas entre los más bajos. En Guatemala, las mujeres apenas superan el metro y medio de altura en promedio. Siguen en la lista Bangladesh, Nepal, Timor Oriental, Madagascar, Laos, Filipinas, Maldivas, Perú e Indonesia. En este caso también se repiten algunos para la lista masculina. Los timorenses, que apenas superan el metro 60, son los más petisos. La lista ascendente continúa con Laos, Isla Salomón, Papua Nueva Guinea, Mozambique, Guatemala, Nepal, Yemen, Bangladesh y Madagascar. Entre los de menor altura, sí hay algunos hispanohablantes, como vimos. La altura promedio en Guatemala es la segunda más baja de todo el mundo. Los peruanos están en el puesto 16 entre los de menor estatura. Y luego se destacan Ecuador, Bolivia, Honduras y Nicaragua. ¿Cuánto nos dice la altura sobre un país? Hay algunos estudios que relacionan a los países desarrollados con los más altos. Mejores condiciones de alimentación y acceso a la salud favorecen el crecimiento de las personas. Por eso se ha establecido cierto vínculo entre países ricos y personas altas. En cambio, en países más pobres, con peor alimentación y condiciones de higiene, la altura registrada es menor. Aunque, como veremos, estas variables no explican todo. Otro aspecto en el que se han visto diferencias es en las proteínas que se ingieren. Aquellos países con niveles altos de consumo de carnes, lácteos y huevos tienden a ser más altos. En cambio, los que consumen más cereales tienen estaturas más reducidas. Esta realidad que se observa, que se puede simplificar en que las personas altas están en los países ricos, parece contradecirse con otra cuestión. Las personas de más altura tienen mayor propensión a algunos problemas de salud, como cáncer o presión alta. De esta forma, los que tienen una altura por debajo de la media tienen una esperanza de vida algo superior. De cualquier manera, se ha comprobado en varias ocasiones que países que lograron desarrollarse vieron al mismo tiempo cómo subía la talla de su población. El caso de Corea del Sur es paradigmático. En los últimos 35 años, el promedio de altura de las mujeres de 19 años aumentó 6 centímetros. China es otro ejemplo. En el mismo lapso, los jóvenes de ese país aumentaron su talla 8 centímetros en promedio. Ambos países tuvieron un marcado crecimiento económico durante estas décadas. Pero uno de los casos más notables es el de Países Bajos. Hemos visto que hoy encabeza el ranking tanto en hombres como en mujeres. Pero no siempre fue así. A mediados del siglo XIX, los varones neerlandeses estaban entre los más bajos de Europa, con una media de 1,65. Como vimos, subieron casi 20 centímetros en un siglo y medio. ¿Cómo lo hicieron? Un grupo de investigadores lo analizó en profundidad. Y señalaron la baja desigualdad social, la buena atención médica para toda la población y la nutrición. En particular, el alto consumo de lácteos. Pero esto no alcanzaba para describir el fenómeno, ya que sucedía también en otros países. Los investigadores concluyeron en que los hombres de estatura alta tuvieron una mayor cantidad de hijos, gracias a que tuvieron más probabilidades de formar una pareja. En cuanto a las mujeres, las de estatura media lograron una mayor fertilidad si se las compara con las de estatura baja o alta. Estos fenómenos combinados explican el rol de la genética, que colaboró para que los neerlandeses aumentaran su talla con los años. Igualmente, la superioridad de los Países Bajos se vio atenuada en este siglo. Los que nacieron en el año 2000 son en promedio 1,2 centímetros más bajos que los que nacieron dos décadas antes. En cuanto a la explicación, algunos lo atribuyen a las migraciones, ya que por definición, todos los extranjeros son más bajos. Otros creen que se debe a un cambio en los hábitos y en la nutrición. Y hay quienes creen que se llegó a un límite biológico. El ser humano no puede crecer más. Está todo bien con estos rankings e historias, pero hay algo que no nos termina de cerrar. Como dijimos, es muy complejo hacer estos listados. Y además sabemos que existe un grupo de gente muy, pero muy alta. Se trata de la etnia Dinka, en Sudán del Sur. Son alrededor del 18% del país, y no es nada extraño que superen los 2 metros de altura. Los registros y estadísticas son casi nulos. Algunos indican que promedian los 183 centímetros, o incluso más, alrededor de los 190, por encima de los neerlandeses. Pero en las estadísticas mundiales no aparece Sudán del Sur, el país más joven del mundo, que se separó de Sudán en 2011. El caso de los Dinka es llamativo, porque contradice la correlación entre los países más ricos y los de mayor estatura. Sudán del Sur está entre los más pobres del mundo. De cualquier manera, hay una persona que sobresalió entre los Dinka. Se trata de Manute Bol. Se crió en una tribu en medio de la selva, rodeado de muchas personas casi tan altas como él. Pero Bol tuvo una oportunidad que no desaprovechó. Se dedicó al baloncesto y llegó a la NBA. Con sus 2,31, no hubo nadie más alto que él que llegara a la liga más importante del mundo. Estuvo nada menos que 10 años en la elite, y hasta compartió equipo con Maxi Vox, el jugador más bajo de la historia de la NBA, con 1,60. Bol revolucionó la NBA en la década del 80, y conserva un récord único. Es el único jugador que tiene más tapas que puntos anotados. Después de su retiro, fue un activista por la independencia de su país. Pero murió unos meses antes de que se lograra. Su hijo, Bol Bol, brilla actualmente en la máxima competencia. Son todos los Dinka tan altos. ¿Visitarías Sudán del Sur para comprobarlo? Dejanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que te conviertas en miembro de un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que sigamos adelante con el canal. Además, tendrás acceso a contenidos exclusivos. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!